Y la Organización de Naciones Unidas dio a conocer los resultados de un estudio hecho por los estados miembros de la convención que implica al gobierno de La Habana en lo referente a la violación de los derechos de la mujer y también la prostitución. Cristina Puig tiene los detalles. El Comité de Eliminación de la Violencia contra la Mujer urge al régimen cubano a combatir la prostitución y erradicar las causas que conducen a la explotación sexual en la isla. Esto que ha pasado en estos días en Naciones Unidas es la culminación de 15 años de trabajo informando a diferentes entidades dentro de Naciones Unidas la verdadera situación de los derechos humanos de las mujeres en Cuba, de los derechos civiles y del atropello y el abuso de las mujeres. Según Fuentes, quien aboga por los derechos de las mujeres, el régimen castrista no puede seguir negando al mundo que el problema de la prostitución persiste en Cuba. Hay que acordarse de que en Naciones Unidas no ha habido organizaciones no gubernamentales cubanas, solamente la Federación de Mujeres Cubanas, que claro, es una ONG, es una organización no gubernamental, pero todo el mundo sabe que es del gobierno. Cada vez que año tras año se hacen los informes sobre Cuba y específicamente los informes sobre las mujeres y la situación de las mujeres, lo que se representa es la versión oficial. Oh, Cuba, el paraíso terrenal para las mujeres. Y no es cierto. El informe de la ONU también reclama que las autoridades del gobierno cubano reconozcan la existencia de un auge en la violencia doméstica en la isla, de que la mujer es víctima principal. Fuentes agregó además que Cuba necesita reformar el código penal referente a la violencia doméstica de las mujeres y a la protección contra sus agresores. ¿Dónde vas a buscar ayuda si no hay? Antena Live habló recientemente con víctimas del abuso doméstico que acuden a un centro en el sur de la Florida donde reciben servicios para reconocer las características del comportamiento violento y cómo denunciarlos. Reollo presenció el abuso de su cuñado hacia su ya fallecida hermana. Ella lo vino a reconocer aquí. Vino a reconocerlo aquí y yo misma busqué la ayuda para ella. Pero ya llevaba tantos años en esa adicción que es difícil. Cristina Puig, Martín Noticias.